Amigos, un gusto saludarlos a través de Yaquis TV. Estamos en las alturas del equino Veterans Memorial Stadium. Al concluirse ya el partido entre los Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo. Partido que favoreció al conjunto de la capital sonorense cinco carreras por dos. Un partido donde los Yaquis tomaron ventaja tempranera. En la primera entrada se fueron con dos anotaciones arriba. Primero Carlos El Chapis Valencia produciendo con base por bola. Estaban las bases llenas y de caballito entraba la primera anotación por parte de Carlos Figueroa. Luego Agustín Murillo anotaría con un rodado de Esteban Quiroz. Y ahí los Yaquis tomaban ventaja. Pero en la quinta entrada se le vino la noche encima a los relevos de los Yaquis. Ahí los Naranjeros hacen cuatro grandes carreras para darle la vuelta al marcador. Y dejar las cifras definitivas cinco carreras por dos. Hay que destacar por supuesto la labor del abridor de los Yaquis de Obregón. Irwin Delgado que en tres entradas solamente permitió un hit colgando tres dedos. Pero lo decíamos los relevos no pudieron ya conservar esa ventaja. Y bueno ahí los Yaquis vieron cómo se disipaba esa delantera que habían conseguido desde la primera entrada. Para el domingo los Yaquis de Ciudad Obregón estarán cerrando su participación en la fiesta mexicana del béisbol. Aquí en Tucson enfrentando a los Mayos de Navajo a partido que será a las tres de la tarde. Tiempo de Arizona. Y bueno pues de esa forma cierran los Yaquis su gira por los Estados Unidos. Y ya prácticamente a una semana exactamente de iniciar la temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno está la información, el reporte en el día sábado del partido de los Yaquis entre Navajeros. Cinco por dos, marcador final, gana el conjunto de Hermosillo. La información completa de esto y otros partidos por supuesto lo pueden encontrar en el sitio oficial de los Yaquis. www.yakis.com.mx Y en nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentran como Yaquis de Obregón Oficial, en el Twitter Yaquis-Oficial. Yaquis, pasión, orgullo y tradición.